Igorcito, Yesita, Lisecita, Sofis, Fin, Estepi, Mia, Jason, Greco, Coloco a todos acá en Starbucks comiéndome el queque de limón, miren, miren acá, vean, a compartir, tu muñequito, brownie, y que plátano, cosas ricas, no hay helado, no hay, los quiero, Igorcito, Yesita, Sofis, Mia, Jason, Sofis, Tessy, Cocoroco, Igorcita, a todos, a todos, sí, los quiero, los amo, Jason, Greco, a todos, contenta, feliz, y he caminado, y afuera así un solazo, quema, y tengo que hacerme así, y me sale Toitita, mis patitas de gallo, ¿qué importa? Sí, estoy feliz, feliz, los quiero, los amo, bendiciones, sigue, sigue la ruta por Orlando, me perdí, ya que hacemos mi cuarto, ya no puedo más, los quiero, los amo, besito, bendiciones.